hola mi gente andamos de nuevo aquí hace otro recorrido aquí los venimos para esta montaña aquí o sea un parque también pero andamos por acá ahora a ver qué se mira por acá después cuando un caminito aquí de creo que de animales porque se ve bastante pequeño aquí o sea no es camino de personas sino que creo que los animales que pasan por acá voy a ver si caminando aquí a ver que se encuentra y los miramos más adelante me senté un rato que iba a descansar porque ya tengo bastante bastante tiempo de caminando por ahí y ando cansado y pues éste ya no sudando también y también ando y you caning andas al generación del s y la chica y y y a está muy relajante aquí para andar por acá caminando estos lugares así me gusta a mí para venirme a caminar porque si uno se olvida de todo solamente se conecta con la naturaleza aquí tranquilo no se escucha ningún ruido sólo la naturaleza y el aire el viento sea los pajaritos eran por ahí y yo sólo que estoy aquí como loco conversando estamos aquí nomás por relajar relajarse salir a caminar me gusta eso de venir por acá relajarme un poco y pues eso ya pues ya es por porque me gusta no lo que yo digo es que o sea no se ve no se ve nada aquí animal cosas así estoy esperando a ver a ver si veo un animal todos los ruidos de paz lo que hay que no sé no se escucha nada más por otro ya me relajé ya ya entré aquí la verdad iba caminando para acá y no me iba mirando entonces la hierba es peligrosa una serpiente por ahí yo creo que aquí cuando se sabe llenar todo creo yo por qué se nota como que que estaba estaba lleno de agua parece pantalón lo que se escucha no me es el ruido que se ve por allá aquí andamos mi gente solitario en esta selva aquí en esta montaña vamos a ver si me puedo pasar por aquí y por allá para el otro lado está feo ahí para brincar y cuando me podré pasar por aquí creo que esto me van a servir de puente de puente creo que van a servir estas vigas se me hacen mucho pero me voy a tener que brincar aquí porque no hay de otra manera no hay de otra manera si caigo ahí abajo parece que es un pantalón peligroso se sume para abajo voy voy a brincar mire como se mira para allá por aquí parece pantano está bien oscuro ya por acá también o sea es temprano lo que pasa es que vea oscuro por la por lo que está la área de los árboles pero está muy bonito está fresco afuera de aquí está bien caliente aquí está bonito para andar acá aquí me vino a topar con un charco también de nuevo está feo el cerco parece que está feo está sucia el agua aquí está medio medio oscuro no sé si aquí se nota lo oscuro que está verde verde mira lo oscuro pero aquí por todo esto hay mucha mucha huella de animal pero no he podido toparme con ninguno mira cómo se mira el charco estamos represados mira cerrado todo el bosquecito para allá pero está bonito aquí mire los árboles están aquí grandísimos vamos a seguir caminando para allá vamos a seguir caminando para allá será difícil encontrarse como de nada aquí o de otro animal creo que yo no he podido encontrar ninguno no sé qué está pasando no sé qué está pasando ya han ido dormir creo por ahí basura sí hay que todo esto la basura no sé si el agua la trae las personas las botellas yo no sé hay mucha basura por todo esto no sé yo suposto aquí aquí me vine a se viene a tocar con una bicicleta me pasa el arroyo por todo eso me parece que no se que paso se lo llevó con toda la bicicleta ya no se ya no gira me parece que el río está trabado el río parece que me arrastró espero que haya sido solo me voy a dejar aquí a ver cuantos años tendría ahí ya trabado está un parquecito ahí también pero no creo que haya tenía que ser el río para allá entonces hay que arrastrarse por allá aquí está como está no 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 ¿Cómo está ahí? Estaba trabajando en ese árbol ahí. Ahí estaba. Entre ese árbol grande y el chiquito que está ahí. A ver qué pasaría. Cualquier cosa, ¿no? Esos ríos cuando llueve mucho y crece, arrastran todo. Así es que... Hay... ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? No le puede pasar el río, ¿no? Grande. Dejadme. Gracias por ver el video.